Hola amigos de Crack de Fútbol, les vengo con nuevas noticias de la actualidad del fútbol, así que vamos de inmediato. Hasta 10 expulsiones. Boca Juniors pierde el trofeo de campeones al quedarse con 6 jugadores en el campo. El encuentro terminó 2 minutos antes del final, tras la expulsión de Darío Benedetto por un gesto antideportivo contra el árbitro Facundo Tecno. Polémico partido con 10 expulsiones en total, 3 para Racing Club y 7 para Boca Juniors. Los de Avellaneda derrotaron este domingo por 1-2 a Boca Juniors con un agónico gol en tiempo extra de Carlos Alcaraz. Y se llevó el trofeo de campeones sin acabarse el tiempo reglamentario, ya que los Eneises se quedaron con 6 jugadores en el campo. El encuentro terminó 2 minutos antes del final, tras la expulsión de Darío Benedetto por un gesto antideportivo contra el árbitro Facundo Tecno. Por Boca fueron expulsados Alan Varela, los colombianos Sebastián Villa y Frank Fabra, el peruano Luis Alvíncula y Benedetto. Además, en el banco Seneise, el árbitro Tello expulsó al técnico Hugo Ibarra, a Diego González y al peruano Carlos Zambrano. Mientras que el también colombiano Johan Carbonero, Carlos Alcaraz y Catria El Cabello vieron la tarjeta roja en el Racing, en un encuentro disputado en el Estadio Único La Pedrera de Villa Mercedes, en la provincia de San Luis. El Seneise se puso de ventaja con gol de Norberto Briasco en el minuto 18, pero 4 minutos después, Matías Rojas igualó para la Academia, que terminó ganando el título con el gol de Carlos Alcaraz en el minuto 118. El encuentro que enfrentó a los dos mejores equipos del año terminó en escándalo, pues el gol de Carlos Alcaraz desembocó en una batalla campal en el campo de juego. Boca, dirigido por Hugo Ibarra, llegó hasta esta instancia por haber conseguido los dos títulos del 2022, primero en la Copa y luego el torneo liguero, ambos organizados por la Liga Profesional de Fútbol. Este fue el segundo tránsito consecutivo en la final del año para Boca, luego de la eliminación de la Copa Argentina tras perder en semifinales ante Patronato de Paraná. Racing Club, en tanto, que había perdido en semifinales de la Copa de la Liga con Boca y quedó segundo en el torneo detrás del Seneise, había accedido a esta final tras derrotar por 3-2 a Tigre. La temporada del fútbol argentino dejó entonces, además de este trofeo de campeones para Racing Club, los dos títulos para Boca Juniors, la coronación de Patronato de Paraná en la Copa Argentina, que tuvo el mismo conjunto entre Riano a Aldo Sibi, de Mar de Plata descendidos a la segunda división. Bien cracks, hasta aquí hemos llegado con este pequeño resumen de esta noticia. Nos vemos en un próximo resumen. Chau chau.